Buenas tardes, gracias alcalde. Carlos Dín, director artístico invitado, delegado territorial de la Junta, presidente de la Asociación de Comerciantes de Salamanca, presidente de la Asociación de Hosteleros, Comerciantes y Hosteleros de la Ciudad de Salamanca, artistas, señoras y señores, amigos y amigas. Gracias a todos por acompañarnos en este acto de presentación oficial del FÁCIL, Festival de las Artes de Castilla y León, en su decimosegunda edición. Un año más, como cada año por estas fechas, el mundo de la cultura vuelve su mirada hacia nuestra ciudad, a la ciudad de Salamanca. La ejecución de una política cultural adecuada conlleva diversas acciones, como las encaminadas a la conservación y restauración de nuestro patrimonio, el impulso de nuestros museos y archivos, el apoyo a las industrias y manifestaciones culturales y creativas en todas sus vertientes. Y en todos estos aspectos, en todos estos objetivos, la Junta de Castilla y León incorpora una característica común y es una visión de la cultura amplia, una visión diversa y accesible. Ello quiere traerse esta tarde también aquí en la presentación del FÁCIL. Precisamente la diversidad y accesibilidad en la cultura, entendida de esta manera amplia, justifican la nueva edición de nuestro Festival de las Artes de Castilla y León. Una nueva cita artística, una nueva cita cultural con la ciudad de Salamanca, con los artistas, con sus creaciones, con los expertos y, sobre todo, con los salmantinos y con los visitantes de nuestra ciudad. Hoy presentamos una muestra más del compromiso permanente de la Junta de Castilla y León con uno de los propósitos en los festivales de artes escénicas y musicales, como el FÁCIL. Queremos unir ciudad y arte. Queremos vincular de manera espontánea al creador y al público. Queremos conectar arte y calle, arte y espacios públicos, arte y espacios alternativos. Queremos, en definitiva, mostrar el realismo y el dinamismo que hacen evolucionar a los artistas y a la sociedad a través de esa forma tan esencial de comunicación que es el arte. Hoy presentamos FÁCIL como una de las acciones concretas de la Junta para poner de manera directa en contacto a las personas con el arte. Y Salamanca cuenta, además, con una muestra de estas acciones a través de otras actuaciones de la Junta, como la urbanización de la Feria de Teatro de Castilla y León que se celebra en Ciudad Rodrigo. Pero, además, en Segovia, Titidimundi. En Ávila, el Festival Internacional de Circo de Castilla y León. En León, el Festival de la Magia. Son muchas las colaboraciones con diversas entidades que constituyen ejemplos permanentes de la preocupación de la Junta de Castilla y León por acercar el arte a las personas, a todas las personas a través de nuestros festivales de artes escénicas y musicales. Hoy queremos destacar que en Salamanca se celebra nuevamente el FÁCIL. Del 1 al 5 de junio, en esta edición del FÁCIL, tendremos ocasión de ver a los grandes artistas del momento. Y lo haremos en una ciudad en cuya configuración la cultura ha tenido históricamente un papel esencial. Por ello, queremos que este festival suponga la continuidad de Salamanca como lugar de expresión artística, un lugar en el que los creadores puedan formular sus propuestas y los ciudadanos puedan observar, disfrutar, imaginar, reflexionar, vivir, en definitiva, el arte. Y, además, queremos aprovechar la monumentalidad de Salamanca y la magnífica infraestructura cultural de la ciudad para las actividades de este festival, que se desarrollarán en las calles, en las plazas, en muchos otros espacios públicos y privados en los que vamos a crear un espacio para el arte. La urbanización y celebración del FÁCIL cuenta en Salamanca con algo muy importante, que es la implicación de todos. De su ayuntamiento, gracias alcalde, de su universidad, de sus comerciantes, de sus hosteleros, gracias a la Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio y a la Asociación de Hostelería de Salamanca. Vuestro compromiso es esencial para el éxito de este festival y, por ello, la Junta de Castilla y León, en esta presentación, quiere daros las gracias. Además, contamos con el apoyo de Renfe. Gracias a su generosa colaboración, contamos con una magnífica difusión en los trayectos de línea Salamanca-Madrid. Amigas y amigos, en esta decimosegunda edición de nuestro festival les proponemos, como dice el lema elegido para esta ocasión, un viaje por el arte contemporáneo a través de la música. Música como manifestación de libertad de expresión. Música como manifestación de la libertad de comunicación. Música especializada y música popular. Música y teatro. Música y danza. Música y poesía. En definitiva, lo que el Fácil pretende es la conexión entre la música y todos nuestros sentidos. Gracias a nuestro director artístico. Para ello, del 1 al 5 de junio, podrán disfrutar de un total de 85 propuestas de Castilla y León y del resto de España. Pero también de Japón, de Italia, de Francia, de Venezuela, de distintos países. Son todas ellas propuestas de calidad. Propuestas abiertas y dirigidas a todos los públicos. Así, disfrutaremos del Peque Fácil, Fácil Pro, Conchas Literarias, Gastro Fácil, Fácil Calle, Fácil Sala, Urban Fácil, conciertos en la Plaza Mayor, conciertos en el Patio Chico. Propuestas de las nueve asociaciones de cultura en red, Pincho Fácil o la intervención Educarte Fácil, que los 450 alumnos del Rufino Blanco van a realizar durante el festival. Estas actividades y otras muchas las expondrá con detalle nuestro director artístico invitado, Carlos Ginn, que ha configurado un programa de calidad, un programa compacto y perfectamente encajado en esta ciudad, en sus monumentos y en sus calles. Y permítanme, para finalizar, que acabe citando a un genio de la literatura, a nuestro inmortal Miguel de Cervantes, que precisamente este año celebra el cuarto aniversario de su muerte. En una ocasión, advierte Sancho Panza a la duquesa. Señora, donde hay música no puede haber cosa mala. Con esta ingeniosa y oportuna cita de Cervantes, deseamos que Fácil 2016 traiga solo cosas buenas a nuestra ciudad, del agrado de todos los públicos, y que contribuya a que Salamanca y Castilla y León sigan siendo un referente cultural de primera magnitud. Muchas gracias.